Los informantes de Marino Guzmán. ¡Hey, señoras y señores! ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos otra vez a este programa Los informantes. Bueno, la huelga, la huelga, la huelga del Cibao, que parece que se está dando, pero no con aquella parafernalia que se estaba esperando, con aquel alboroto que se hizo, incluso de un gran movimiento militar para contrarrestar, que no es malo, ¿verdad? Porque uno tiene que prepararse para lo que viene. Si no vienen muchas cosas, pues está bien. El centro histórico de Santiago cerrado por la huelga. Esto ha habido una demostración pacífica y ojalá que siga así, porque creo que hemos madurado también. Y ya no es cuestión de uno hacer una huelga, una paralización para dar una muestra de descontento por lo que está pasando, exponiendo la vida, ¿verdad? Y saliendo a las calles. Si no hay una razón. Porque no es una cuestión de violencia. Es una cuestión de reclamar, ¿verdad? No es que se lo están imponiendo tampoco, porque hay varias formas de cómo hacer huelga. Y es cuando el pueblo, a través de medios de comunicación y cualquier medio que tenga a su alcance, dice que no quiere, le están haciendo daño, ¿verdad? Por tal o cual cosa. Pero cuando es un reclamo de cosas que se deben hacer y que la gente entiende que se pueden hacer, acorde incluso con los recursos que recibe el Estado. En una economía como la de nosotros, ¿verdad? Que adolece de muchas cosas, tiene muchas debilidades, mucho robo, mucho dispendio, muchas decisiones me da la ganaria de algunos ministros, dictadores, que no consensúan las obras que son necesarias y hacen lo que ellos les da la gana, porque ellos son los que mandan, había este tipo de cosas en este país. Y gente descabezada que va a lo opuesto a privar a Biden, que ellos mismos son. Entonces la gente protesta, ¿verdad? Y le hace saber al gobierno, al presidente, mire, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el ministro de Agricultura, o el ministro de Obras Públicas o la Educación, ¿verdad? No estamos de acuerdo. Entonces ahí viene a revisar cuáles son las medidas, las cosas que se están haciendo en esa comunidad y cuáles son las más prioritarias, porque todas se hacen. El gobierno y todos los gobiernos siempre están trabajando en una u otra cosa, porque una cosa es corrupción y otra cosa es el trabajo. Y casi todos los gobiernos hacen algo, ¿verdad? Uno hace un puente, el otro hace el metro, el otro hace cosas que son programas que ya están en el Estado y que cada vez que viene un gobierno le da prioridad a las cosas que son más necesarias. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, en Santiago, que en el caso que nos ocupa ahora, necesitan que les resuelvan una carretera, que les resuelvan el problema del agua. Que les resuelvan problemas. Entonces, no le hacen caso, siendo algo tan vital como es el agua. Entonces ahí viene la protesta, pero no tiene que ser violenta, porque si el gobierno está trabajando en la provincia, lo está haciendo. Lo que pasa es que están yéndose por un área que es menos importante que otra. Entonces se hace saber. Ahora, de ahí a que no le oigan a la gente y que lo que quiere es que la gente se muera, como ha habido época, que el gobierno, por ejemplo, se ha metido en una mega obra, primando en que él tiene cuarto, en que él es un país rico, dejando morir a los más pobres, que no le importa si viven o mueren, como ha pasado. Aquí, por ejemplo, en los gobiernos pasados, yo lo criticaba. Ah, no, que hay que hacer los puentes, que hay que hacer los elevados. Sí, hay que hacer los elevados, pero hay cosas más prioritarias que la comida de la gente. Hay cosas más prioritarias que la solución del servicio eléctrico. Hay cosas que son, que no pueden ser más importantes, ¿verdad?, que los hospitales, que la salud, por ejemplo, ¿verdad? Cuando la gente ve que el tipo es lo que está privando el lujo, comprando carros modernos para los funcionarios, mientras tanto se olvida en las necesidades de la población. O sea que todas esas cosas hay que hacerlo como hace aquí, que el Banco Central, cuando va a subir el dólar, recoge el circulante sin importarle que un pequeño colmado y todo el mundo deja de comer y deja de comprar cosas, de solucionar, por recoger el dinero. Pero como ellos no tienen otra cosa en el tutú, que no sea el pico y una pala, y uno creyendo que son científicos, ahí viene el problema de que la gente, hay no hay un chien en la calle, no está llevando el diablo, estamos, ah, pero ¿y cómo no? Si el del Banco Central, para él tener éxito, manejando su dólar, porque no tiene otra forma como hacerlo, recoge todo el circulante. Y así andamos. Lo que quiere decir que felicitamos a Santiago y toda esa zona que dejaron con la cara larga a las Fuerzas Armadas, donde ellos creían que iba a ser una guerra entre civiles y militares. Pues no fue así y porque nuestro pueblo, nuestro país está amadurado y la sabiduría de hoy no es la que teníamos ayer. Por eso el comportamiento es diferente. Seguimos con los informantes. Gracias por ver el video. Los informantes de Marino Guzmán.